El diputado del Grupo Popular en las Cortes Regionales, Vicente Aroca, ha advertido hoy que más que fotografías, el tercer sector lo que necesita en estos momentos son recursos económicos, certidumbre, seguridad y estabilidad para poder prestar unos servicios de calidad a los usuarios. Aroca ha asegurado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha esperaba que en los presupuestos regionales se recogieran ayudas directas al sector, tal y como vienen reclamando las asociaciones y colectivos. Está muy bien que nos hagamos fotos todos cuando vamos a visitar las asociaciones, pero más que fotos, lo que el tercer sector necesita es recursos económicos para que tengan certidumbre, seguridad y estabilidad a la hora de poder hacer sus terapias o sus proyectos que tienen para cada uno de sus usuarios. En este sentido ha recordado la apuesta del presidente del Partido Popular, Paco Núñez, de un plan de rescate para el tercer sector dotado de 1.215.000 euros para sufragar los gastos derivados y sobrevenidos que están teniendo las entidades a causa de la pandemia, ya que han visto mermados sus ingresos. De esta manera, Aroca ha señalado que el tercer sector está lanzando una señal de socorro porque no tienen ni recursos ni medios para poder mantener muchas de sus instalaciones y además algunas entidades están, dice, cerrando sus servicios. Las ayudas al tercer sector es fundamental. Nosotros esperábamos que estos presupuestos recogiesen una ayuda directa al tercer sector, su recuperación, un plan de rescate, como llamamos. Lo hemos venido ya demandando en varias iniciativas parlamentarias y siempre se nos ha negado. Nosotros ahora proponemos que al menos una partida de 1.215.000 euros sea posible para empezar a hacer ese plan de rescate, para sufragar aquellos gastos derivados que están teniendo y sobrevenidos las entidades del tercer sector, porque son muchos, son muchos los gastos y se han mermado de forma considerable. También ha recordado que, por desgracia, en Castilla-La Mancha existen 624.000 personas en riesgo de pobreza y exclusión social y se prevé que estos datos empeoren a causa de la crisis sanitaria. Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha planteado ayudas de emergencia social para que la gente pueda tener lo más básico y una renta garantizada, como el ingreso mínimo de solidaridad con una partida inicial de 1.165.000 euros. Por otra parte, apuestan por un plan de atención para discapacidad, una de las partidas presupuestarias más importantes, con una subida sobre la partida inicial de 1.275.000 euros. Aroca también ha señalado la apuesta del Partido Popular por un modelo de mil residencias, tal y como están demandando los vecinos y los alcaldes de los pueblos de la región. El sistema residencial tiene que cambiar. Yo creo que tenemos que aspirar a un sistema residencial de mini residencias, donde todo sea mucho más familiar, por decirlo de algún modo. No queremos macro residencias, queremos mini residencias porque van a ser mejor atendidos los residentes, porque se crea un ambiente mucho más familiar, como digo, y porque indudablemente fija población en aquellos medios rurales donde los alcaldes y donde los portavoces nos están diciendo que sería conveniente que hubiese este tipo de residencias o de otros servicios como servicios de estancias diurnas. Gracias por ver el video.